Exactamente, hace instantes nada más se ha retenido una persona en este lugar aquí en el Puente Minasa y hay protesta de algunos vecinos que son vecinos de este señor que le habían confundido aparentemente con cocalera. Vamos a hablar con una de las vecinas. Señora, preocupadas por esta situación, hace instantes nada más se ha detenido a una persona. Exactamente, se lo acaban de llevar a mi vecino que estaba intentando entrar a su tienda y se lo ha llevado diciendo que era un cocalero, que tenía dinamita, que no sé qué, y se lo han jaloneado allá. Le han preguntado, de entrada lo han jalado y yo vengo a pedirle que es mi vecino, aclararles que es de la zona y los policías están entrincharos en su puerta y me dicen, ah no, él debe tener algo antes de meter algo. ¿Cómo? Si está cerrado su puerta, o sea, lo mismo en el este, lo que lo tratan a los vecinos. ¿Esta situación les preocupa ya que se habían reventado algunos vidrios, no, de algunas casas por estas explosiones? De mi casera han reventado los vidrios. Vamos a conversar con la señora. Señora, usted, en su vivienda han reventado vidrios a raíz de... Los focos han reventado, todo mi letrero han reventado. Pero no sé qué quieren esta gente de ya, de una vez debe arreglar. ¿Están atemorizados ustedes por este conflicto? ¿Cómo? Claro, nosotros todos estamos trancados. Ya no hay caso de dejar ni la tienda porque todos están reventando los vidrios, todos los letreros. ¿Quién nos va a responder? Muchas gracias, señora. Es la situación que se vive al momento en este sector, el sector de la terminal de Minasa. Aquí vecinos preocupados por estos conflitos que aún mantienen estos enfrentamientos entre la policía y los cocaleros en metros hacia arriba. Cindy, este es el panorama que se puede ofrecer hasta ahora. Gracias. Gracias.